He vivido muchas experiencias y hemos estado, aunque a mi mujer le doy mucha vergüenza, hemos estado los scout, que es un poco de gilis. Eso nada, eso lo digo yo. Y siempre ha sido un socio muy tranquilo, muy relajado. Muy relax. ¡Ey, qué bien! ¡Dale, carones! ¡Ontes! ¡Pedal! ¡Y de nuevo! ¡Woooh! Lee-dee, ¿le suerte? ¡Risa! ¡Risa! ¡Sí!